Bienvenidos a Ron y Anariza. Ecuador debatirá su futuro entre dos izquierdas. Como ustedes saben, el Consejo Nacional del Ecuador en este momento ya tiene 99% de actas computadas y prácticamente hay un resultado muy difícil que cambie y prácticamente confirmado. El candidato Araos del correísmo, de lo que algunos le llaman la revolución ciudadana, se enfrentará en segunda vuelta con el candidato Yacu Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic. Muy bien, son dos visiones de izquierda. Una es la izquierda conocida ya en Latinoamérica, seguidora del chavismo, madurismo, evismo, kirchnerismo, correísmo. Esa izquierda, la trocinia llena de corrupción que ha arruinado el futuro de Latinoamérica en gran medida. La izquierda de Evo Morales, la izquierda de Cristina Fernández de Kirchner, la izquierda de Rafael Correa, de Nicolás Maduro. Andrés Araos representa ese grupo. Y por otro lado tenemos a una izquierda un poco diferente pero radical también en ciertos aspectos. Yacu Pérez representa al indigenismo ambientalista, a una suerte de izquierda ambientalista que busca tratar de proteger principalmente los recursos naturales, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas. No se había visto una situación así en Ecuador. En un Ecuador, en el lugar donde Rafael Correa, expresidente, representaba a ciertos sectores de la población enquistados en el poder durante décadas, adicionalmente a una revolución de izquierda que prometía cambios pero que al final no logró nada. Muy bien, entonces tenemos a un lado la izquierda del pasado y ahora tenemos una izquierda indigenista. Ahora bien, en la segunda vuelta se enfrentarán estas dos visiones. Pero si sumamos los dos resultados, Andrés Araos con 32% y Yacu Pérez con 20%, tenemos 52% del país. Es decir, un 48% del país que no coincide con esas dos visiones. 48% del país no coincide. Y ahí están dos actores fundamentales. El candidato que llegó en tercer lugar, que representa a, claro, una tendencia liberal, una tendencia de derecha, que es el empresario bastante conocido, Guillermo Lazo, ex candidato a la presidencia y que en las anteriores elecciones llegó a segunda vuelta para enfrentarse contra Lenín Moreno, quien es el presidente del Ecuador saliente y quien en ese momento era representante del correísmo. Sabemos que después se divorció totalmente del correísmo y se convirtió en más bien aliado del partido de Lazo. Ya, pero ahora, Guillermo Lazo, recordemos que en el año 2017, en la presentación a la segunda vuelta, recibió un apoyo, al menos nominal, de Yacu Pérez. Justamente, ahora los papeles han cambiado. Guillermo Lazo tendrá que ser quien apoye o no a Yacu Pérez. La pregunta es, Lazo, ¿está más cerca del correísmo o más cerca del movimiento indígena pachacútico? Y la realidad es que está mucho más cerca del movimiento indígena pachacútico. Entonces, es altamente probable que se hagan o no se hagan alianzas reales, concretas, para una gobernabilidad en procura de alcanzar una victoria frente al correísmo en segunda vuelta. Es altamente probable que al menos le endoce el apoyo y ya la población vea qué es lo que hace. Si elige una izquierda, al menos con probabilidades de cambiar las estructuras, o una izquierda conocida como una izquierda corrupta, la población ecuatoriana definirá. Adicionalmente, hay otro partido de izquierda que también sacó un 15, casi 16 por ciento, representado por el partido de izquierda democrática a la cabeza de Javier Herbas, y que de manera sorpresiva los sondeos de opinión antes de las elecciones le daban 7 por ciento, 6 por ciento, 8 por ciento, apareció en el conteo de boca de urna en el exit pool con 13 por ciento. Y resulta que en las elecciones, en el conteo final, tiene 15, llegando casi al 16 por ciento. Por tanto, es también un interesante personaje que podrá definir su apoyo. ¿De quién está más cerca Herbas? Y aquí hay una duda. Está cerca de ambos. Porque está cerca de Arauz por esa identidad generacional de una cantidad de jóvenes que quieren participar de las estructuras del poder y del gobierno para realizar los cambios necesarios en las políticas sociales, económicas, jurídicas e internacionales y también de extracción que necesita Ecuador. Entonces, por ahí podría ser que esté más cerca de Arauz. Sin embargo, hay una gran parte de los votos de Javier Herbas que podrían ir más bien hacia el movimiento indígena Pachacútic, porque trabaja también el tema de generacional, medio ambiente y todo el tema de las reivindicaciones sociales necesarias, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para mujeres y sectores desfavorecidos de la sociedad. Y en eso coincide con Yacu Pérez. Entonces, ¿podríamos ver en este momento una posible alianza entre Lazo, Herbas y Pérez? De todas maneras, estos tres son anticorreísmo. Y ahí está bastante claro que la población no quiere volver a ver un gobierno autoritario, un gobierno pro-chavista, pro-madurista, un gobierno que apoye la reelección indefinida como antes existía, un gobierno de esas características. Entonces, lo que quiere esta nueva generación de ecuatorianos es un cambio, ver algo nuevo y ahí se inclinarían por Yacu Pérez. Ahora bien, Yacu Pérez en este momento es una persona que tiene parte de su discurso bastante radical en procura de la reivindicación del indigenismo, la creación y la generación de un estado plurinacional ecuatoriano. Yo diría excelente, pero no nos olvidemos de la experiencia plurinacional de Bolivia. En términos reales, esa plurinacionalidad de la que se habla en Bolivia solo existe en papeles, porque en términos reales no existe en los hechos. Por ejemplo, en materia judicial, se decía que los pueblos indígenas, originarios y campesinos podían tener la posibilidad de juzgar ciertos hechos cometidos en su jurisdicción y eso, de acuerdo a una ley que es la ley de deslinde jurisdiccional, en Bolivia simplemente no se puede. Terminó siendo una bandera de lucha que al final nunca se aplicó, eso de la plurinacionalidad terminó quedando simplemente en algo de diversidad idiomática, algo de autonomía municipal y nada más. Es decir, nada más. Pero sin embargo, tratar de aplicar esto en Ecuador podría también significar duras, duras luchas entre aquellas personas que consideran que Ecuador debe ser un estado unitario o aquellas que consideran que debería empezar a encontrar un mecanismo de descentralización más profundo al punto que profundice, no sé, algo parecido a las autonomías, algo parecido a la federalización o algo así. El objetivo final, por supuesto, va a ser tratar de imponer la agenda de Yacu Pérez, pero habrá que ver si en algún momento es apoyado por las otras bancadas. No nos olvidemos que la bancada parlamentaria más grande de un solo partido es la del Correísmo, la del partido de Unidos por la Esperanza, de Andrés Arauz. Luego está la bancada de Yacu Pérez y en tercer lugar está la bancada de Herbas y en cuarto la bancada de Lazo. Aparentemente ahí va a tener también una importante lucha que hacer Yacu Pérez para tratar de determinar cuáles son los mecanismos que puede implementarse en la eventualidad y ojo, reitero, en la eventualidad de que vaya a ganar las elecciones. De todas maneras, creo que hasta este punto la población ecuatoriana prefiere, en su mayoría, ver a un gobierno de Yacu Pérez, que a un retorno al Correísmo. Yo creo que ese 32% en una segunda vuelta como máximo llegará a un 40%, veremos, podría también equivocarme de manera garrafal. Pero aparentemente la población ecuatoriana está cansada del autoritarismo y la corrupción que representó el Correísmo. Y Andrés Arauz es ese representante. Entonces, frente a una opción, Yacu Pérez sí puede ganarle claramente en la segunda vuelta a el representante del Correísmo, Andrés Arauz. ¿O ustedes qué creen? Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.